...a sus continentes. Pero todo eso concluye hoy aquí. Estamos en la previa de la gran final de este campeonato internacional de clubes. El ganador podrá jactarse de ser nada más y nada menos que el campeón del mundo. Pero claro, para llegar a eso vamos a tener que vivir, sentir, disfrutar 90 minutos del mejor deporte del planeta. Estamos en uno de los estadios más modernos y de alta tecnología del fútbol. Es Belting Serena. ¡Gracias! 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 Va a comenzar el partido Llegó el momento, llegó la hora Mira el reloj y marca Es la hora de la final Ya están jugando Y es una verdadera fiesta del fútbol Como en muchas de las finales que hemos visto Yo me arriesgaría a decir Aunque no suelo arriesgarme demasiado Que los dos se van a cuidar bastante Sobre todo en los primeros minutos Ojalá que no Ojalá que sea un partido abierto Con muchísimas llegadas Y con los dos equipos arriesgando No creo, no creo Sobre todo en esos primeros minutos Sea como sea Una final siempre es emocionante Abre la defensa con un pase entre líneas La aguantará Atención que ya le pegó Primera oportunidad del equipo La verdad Preferiría no haber visto esta jugada Por el amor de Dios Qué tiro espantoso No creo que sea Saca el remate ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Será este el gol que lo lleva a la gloria A lo solo que quedó Termina pagando carísimo este error defensivo al equipo Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Siempre es bueno abrir el marcador Pero hacerlo en una final Es glorioso para este muchacho La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Va por abajo ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Está solo Tremendo avance Marcelo Envío largo del arquero Siguio atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Gran pase a través de la defensa ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le va a pegar! Cross La tira lejos de su campo Rodríguez Vuelve a ganarla Isco Marco Asensio Es un pase que rompe la defensa Domingo La saca fuerte allá arriba ¡Bale! ¡Bale! Gran salvado del arquero Esta no es una tajada cualquiera Cross Decide jugar en corto Viene con pelota dominada Y la pica Hoidberg Cross Cuidado Esta puede ser muy buena Gran corte justo a tiempo ¡Le da de ahí! Una tajada excelente No es fácil reaccionar ante un remate tan violento Abre muy bien la defensa con este pase No puede hacer pie Saca el pelotazo largo La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Marcelo Busca los delanteros con un pelotazo La juega profunda ¡Le pegó! Muy buena reacción del arquero Hizo justo lo que tenía que hacer Sigue atacando con profundidad Intenta un pase al vacío Sergio Ramos Despeja ese balón que quemaba Allí está atento Interceptando ese lateral Se la saca de encima Pase largo al hueco Bale Busca sorprender con ese pase Recibe el pase en el área Bale Allí la recibe Le da de lleno Abre Mou ¡Otro disparo! Modric La distribuye por el costado derecho Y vuelve a recuperar el balón Pasó muy bien Más atrás al arquero El arquero la manda lejos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Ahí va Abre el juego hacia la derecha ¡Atención! Que puede convertir Isco Buena chance para la contra Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival La tira larga cerca del área A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Isco No puede hacerla llegar A sus delanteros El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Abre el juego Y lateraliza el ataque Lucha por no perderla Andreas Pereira Andreas Pereira Hoidberg Se viene con todo Revienta el peligro Lo saca violentamente Metió el disparo Sin problemas la atajada del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado Aleja el peligro Ahí va Puede tirar ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta Pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia Marco Asensio Gran pase a través de la defensa La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? Por si alguno recién se suma Les recordamos que en el arranque no más del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada 1 a 0 el marcador Otro impacto La pelota se va muy desviada Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Es un pase que rompe la defensa Gran pase al vacío A ver si llega alguien La saca fuerte allá arriba Dennis Dentro al arco Ahí está el arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Impresionante Corrida Busca al delantero A ver si lo encuentra Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Abren el juego Con ese pase largo La cruza Allí va Le dan Ahí ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Y de esta manera Marca la diferencia Ya de dos goles Abajo del arco Había que empujarla Había que acariciarla Diego querido Igualmente Apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir El encuentro está Dos a cero El uno a cero Es una diferencia Pobre El segundo gol Les dio muchísima Confianza Bale Es de manos Y le pega el arco Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Cuidado Cuidado Este avance Puede ser peligroso Se la saca de encima Abre la defensa Con un pase entre líneas Gran oportunidad Abre muy bien La defensa Con este pase Barre con fuerza Y le quita limpio La pelota Y el árbitro La cobra Es tiro libre Se puede justificar Una infracción Si es un intento Leal De lucha Por la pelota Pero eso fue Totalmente innecesario Decide abrirla Por la derecha Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega profunda Qué bien lo vio Justito Está solo Tiene que ser gol Intentado Intentado sorprender por abajo Gran técnica para sacar Ese remate El arquero estaba Muy comprometido Bale Bale Jesús Vallejo Jesús Vallejo Se fue muy arriba Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Andreas Pereira Es falta Buena barrida Limpia y a la pelota Le pegó la más Otro más Otro más Otro más Gol Estamos empachados de goles Lo separan tres goles Tiene prácticamente el partido en el bolsillo Qué regalo de la defensa Lo dejaron cara a cara Suena el siluato del árbitro Se termina la primera parte De esta finalísima Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia en el juego Se refleja en el marcador Un 3 a 0 contundente Para irse al vestuario Con el partido casi definido Diego A vos te hablo ¿Tenés algo para contar En la primera parte de esta final? Lleva la ventaja Y por como se dieron las cosas Es merecida Igual todavía falta mucho Y no se pueden confiar Con un rival como ese Las cosas se pueden dar vuelta Enseguida Esto parece liquidado Pero todavía quedan 45 minutos Para revertir este 0-3 Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Ese cabezazo No preocupa al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Tremendo Como se tiró Va fuerte abajo Sin falta Impecable La recuperación Isco Se la saca de encima Isco La tira hacia adelante Gran pase a través De la defensa Ahí va el disparo Andreas Pereira Corzo Dennis Marcelo Corta el pase Y levanta la pelota Bell Quedó de frente al arco Increíble Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Coitberg La juega hacia la banda Largo y al espacio Buen centro La agarró genial Aquí está No es buena La definición Modric Isco Bale Isco Tiro libre Dice el árbitro Justito llega el corte Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Intenta un pase Al vacío Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el foco Como se tiró Fue una gran oportunidad De frente al arco Inmejorable Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Hoitberg La juega hacia arriba Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Se hacen compactos Se cierran Bien por el centro Un embudo proponen Mucha gente en el medio Saben que el rival Se inclina a atacar Con muchos centros al área Quieren poblar esa zona Para evitar que la pelota Llegue a los delanteros Bueno dale Veremos si le funciona Vamos a ver que pasa Le va a pegar Cuidado que puede terminar En... ¡Le pega! Enorme salvado del arquero Vitando el gol ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hizo el arquero! Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Domingo Busca atacar Por el lateral ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Es un pase Que rompe la defensa ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! Tremenda respuesta Para evitar el gol ¡Impresionante disparo! Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba A ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Se perdieron el cuarto Marco Asensio Modric La tira lejos de su campo Bale La juega en largo Dennis Está sintiendo el rigor De la marca Es lógico No quieren que haga más goles Tendrían que haber dado cuenta antes Pero bueno Mejor tarde que nunca Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Disco Marco Asensio Y la pelota La juega profunda La recupera rápido Le pegó al arco Marco Asensio Recibe con peligro Aprovecha la posibilidad Fenomenal respuesta del arquero Qué vulnerable es la defensa De este equipo Parece que no tiene capacidad De reacción Frente a esta demostración De buen fútbol La saca fuerte hacia arriba Isco Está habilitado Marco Asensio Abre el juego por la izquierda Madrid Tiene un nuevo córner Amigos del fútbol Tiro de esquina Quiere sorprender Con el córner corto Balón al segundo palo Atento Las pelotas de arquero Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Isco Es un pase Que rompe la defensa Isco Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era bueno Envío largo del arquero No, no Esos pases anunciados y lentos No sirven contra este rival Recupera la posición De la pelota En su propio campo Marco Asensio Recibe el pase Dispara el arco La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Avanza bien Con el balón Por la derecha A ver qué intenta Fernandinho Marcelo Benzema Lo toca clarito Estiro libre Algunos jugadores No entienden Las consecuencias Que puede traer Una simple infracción Y más cuando era Completamente evitable Intenta una chilena El arquero Se lo entregó Tiene la clasificación En el bolsillo Así que es lógico Que busquen Bajar la persiana Cuanto antes Salió Y es saque lateral Benzema Qué buena pelota Le pusieron Me parece que se viene un cambio A ver A ver Hay un jugador Preparándose para ingresar Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Intenta un passer vacío Corzo Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Fernandinho Le tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Gran pasa A través de la defensa Qué buena pelota Qué bien está jugando Qué impacto Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Hoidberg Buen empillo para él Intenta un passer vacío Quedó solo Va a enfrentar al arquero Gol Este gol Los mete en el partido Pero todavía A la distancia De dos goles Benzema Hice una fantástica Maniobra individual Tenía la pelota Pegada al botín Nadie se la pudo sacar El control en velocidad No es fácil Pero él hizo Que pareciera sencillo Se reanuda el partido La diferencia es ahora De dos goles Modric Abre la defensa Con un pase entre líneas Estamos llegando Al final del partido Comienza el reloj Y la cuenta regresiva Están a segundos De la gloria Abre muy bien La defensa Allí va Le da de ahí Esa fue una gran oportunidad Para ampliar la ventaja Este hombre Podría haber sentenciado La eliminatoria Y lo sabe Lo sabe Está en su cabeza Falta Tiro libre Lo que está marcando El árbitro Hoytberg Cuidado Cuidado Esta puede ser muy buena Intenta un pase al vacío Infracción Falta Tiro libre Balón dominado por Benzema Gareth Bale Aprovecha la posibilidad A donde le pegó Este muchacho Lindo espacio Ojo con no aprovechar Alguna de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar Al final La juega profunda La juega profunda Gran oportunidad Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Gol Imposible Errar ese gol La tuvo que soplar Dennis Intuyó Donde tenía Que esperar El pase De su compañero Y justo fue ahí Se conocen De memoria Acá es donde se nota El trabajo Durante la semana Con este gol Se lleva el balón A su casa Lo pondrá En el museo De los recuerdos Triplete histórico No les quepa La menor duda Es la figura Del partido Pura eficacia Frente al arco Rival Esto ya parece Sentenciado Daniel Carvajal Es un pase Que rompe la defensa Pelotazo Le pegó Gol 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 La gloria La gloria Es toda suya El árbitro Indica Que se van a jugar Cuatro minutos más Gran pase A través de la defensa Le entró El arco Pero por favor Amigo Así no se puede Hermano No Así no Le ponen el cuerpo Para moverlo Marco Asensio Abre el juego Y lateraliza El ataque Benzema Madrid Falta infracción Hay tiro libre Deniz Andreas Pereira Es un pase Que rompe la defensa Saca el remate Lotería Estaba frente al arco Fernandinho Modric Fernandinho La juega por la derecha Intenta un pase al vacío Se ha terminado el partido La orden del jueves final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Aquí está Lo consiguieron Lo lograron Se consagraron Después de una temporada Estupenda Seguramente su gente Lo va a festejar Toda la vida Me imagino el orgullo Que deben sentir Estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir Me imagino el actuar proteste Estú. Afinai Medio Gracias.